Con el disco estoy muy contento, la respuesta de la gente ha sido muy linda tanto en iTunes como en las tiendas físicas que está vendiendo bien el disco, eso me emociona y los comentarios de la gente en mis redes, en Twitter y en Facebook y en todas las redes sociales son realmente maravillosos, no solamente en México sino en todos los países que ha salido el disco que ya creo que son más de 12 países, así que muy contento, muy feliz de poder divertirnos con estas grandes canciones este año, mientras sigo preparando mi disco de inéditos para el año que viene con calma, con tranquilidad y con todo el amor y como debe ser y muy contento, muy contento de realmente estar, seguir haciendo música y poder homenajear canciones que me inspiraron desde chico y agradecerle a Sony y todo el apoyo y la confianza de siempre en Casa Disquera y a todo el equipo de management y a toda la gente que hace posible todo lo que hago todos los días y a la gente, a la gente que hace el esfuerzo de comprar un disco, de ir a un concierto y de acercarse a mí y de comentarme qué pasa en sus vidas con mis canciones, con mi música y eso para mí es un honor.